Tú, mi mar, mi reloj, mi respirar, mi lugar secreto Eres ese presente Te miré y me rompiste a la mitad Me volviste de cristal Y tienes las manos al mando Tu cuerpo con el mío jugando Quiero decirte Si pudiera dejarte esto escrito Antes de irte Si volviera a nacer Si volviera a perderme Si tuviera el poder Volvería a conocerte Porque muero de amor Si tus ojos me miran Porque un día contigo Es el mejor de mi vida Mi lugar secreto eres tú La verdad de mi letra eres tú Por ti loquita perdía Y esa forma de reír Es un peligro Y lo que me entra por el cuerpo Y se me sube a la cabeza Verás que doy con el remedio Pa' adivinar lo que piensas Si tengo sello Si tengo sello te pienso bebé Puse tu nombre en mi taza Eres tú mi cabeza de cartel Del festival de mi casa Si volviera a nacer Si volviera a nacer Si volviera a perderme Si tuviera el poder Volvería a conocerte Porque muero de amor Porque muero de amor Si tus ojos me miran Porque un día contigo Es el mejor de mi vida Mi lugar secreto eres tú El punto y la coma eres tú Mi deseo cumplido eres tú La verdad de mi letra eres tú Mi lugar secreto eres tú El punto y la coma eres tú Mi deseo cumplido eres tú La verdad de mi letra eres tú Si volviera a nacer, si volviera a perderme, si tuviera el poder, volvería a conocerte Porque muero de amor, si tus ojos me miran, porque un día contigo es el mejor de mi vida Mi lugar secreto eres tú, el punto ya como eres tú Mi deseo cumplido eres tú, la verdad de mi letra eres tú, mi lugar secreto eres tú